Información que nos llega del interior de la provincia de Corrientes, una delicada situación que se da en el hospital de esa localidad, ya que existe una denuncia por mala praxis y hay distintos funcionarios o profesionales de este nosocomio que han sido separados de su cargo a raíz justamente de esta denuncia que realizan los familiares de una paciente que ha fallecido en el hospital. Dialogamos con el intendente de la localidad. Está trabajando intensamente para seguir invirtiendo como lo viene haciendo el gobierno provincial, buscando mayor complejidad a una demanda que tiene la población de crecimiento. O sea, siempre en el crecimiento se trabaja y bueno, hay cuestiones que cuando ocurren hechos como que ha ocurrido se toman las medidas necesarias que es la investigación que se llevó a cabo justamente a raíz del fallecimiento de esta joven. ¿Han acudido los familiares de estas personas a la municipalidad? Sí, no. Nosotros estamos en constante contacto con la familia cada vez que hay una eventualidad de este tipo porque entendemos que siempre tenemos que estar al lado de los ciudadanos buscando ser solidarios y poniéndonos a disposición como corresponde en todo lo que sea justamente la necesidad que tenga la familia. ¿Es lo que esperaba la población este cambio que se está dando? Hay una intervención, un cambio de autoridades. En el medio del cambio de autoridades ocurre lo que ocurre. Y bueno, indudablemente que también hay que darle un tiempo a la intervención que se acomode. Se están trayendo nuevas especialidades, mayor complejidad, que es lo que buscaba el empedradeño, ¿no? El empedradeño y la región porque hay muchas cuestiones que se atienden desde la región que es importante como Sombrero, Berqui, San Lorenzo y otras localidades vecinas. Hay una cuestión central que también se plantea por ahí en algunos reclamos, tiene que ver con la descentralización en salud de lo que tiene capital hoy. ¿Empedrado también está buscando? Buscamos estar en el contexto a la altura de los centros de salud que tengan la complejidad necesaria y que necesita hoy la localidad.